Muy buenas tardes queridos amigos, bienvenidos a este programa especial de Vladimir Alauna, fuera del estudio. Nos encontramos en los jardines ecológicos de Topotepuy, en la frontera entre el municipio Baruta y el municipio de Latillo. A propósito de que recientemente se realizó un festival de observación de aves. Nosotros tenemos en Venezuela alrededor de 1400 tipos de aves y en este festival precisamente se pudo observar una muestra interesante de lo que es nuestra fortaleza en ese campo del ecoturismo. Hoy hemos invitado en la primera parte del programa para hablar de este tema a dos personas bien conocedoras de la ecología y del tema ambiental, por supuesto, forman parte de lo mismo. En la primera parte del programa estaremos conversando entonces con Ricardo Fuemayor, quien es arquitecto, y también nos acompaña Alejandro Molina, licenciado Alejandro Molina, quien es el director de la red de ecoturismo venezolano. Ricardo, nos gustaría comenzar a conversar sobre este evento, este evento de observación de aves que se realizó recientemente acá en el parque, en el jardín. Sí, para nosotros en Jardines Ecológicos Topotepuy fue un privilegio que la gente de Covita se acercara para hacernos sede de este primer festival de aves. Primero porque es un festival que para lo que es Venezuela y su avifauna es importantísimo, ya que se está tratando de retomar el tema. Ahí en el festival tuvimos la oportunidad de ver toda la gama de expositores, desde niños hablando y dando nombres científicos de pájaros, otros que tienen proyectos de vida tratando de precisamente proteger la naturaleza, hasta los profesionales más expertos en Venezuela que tienen que ver con lo que es el ecoturismo y la apreciación de las aves. Ahora, ¿cuál es la data? ¿de cuánto tiempo data la observación de aves en Venezuela? Si pudiéramos establecer alguna fecha, si hay alguna aproximación. Sí, lo voy a decir con lo que aprendí en este festival de ecoturismo. La data de cuando se empiezan a observar aves en Venezuela es precisamente los años 70 y 80 y de acuerdo a Oscar Ascanio, que fue el que dio la charla con respecto a esto, se debe a que existe un gran boom gracias a la publicación del libro de aves de Venezuela y gracias al trabajo del señor Billy y la señora Cassie Phelps, los cuales no solo produjeron y financiaron un libro de aves, sino que también lo hicieron que fuera asequible a la gente. Eso logró que muchísimos turistas en esa época pudieran venir a Venezuela y formó una red de guías ecoturísticos que en ese momento se adentró en las partes más profundas de Venezuela a observar la maravillosa variedad y cantidad de aves que tenemos en el país, que seguimos teniendo y que ahora estamos más obligados y más comprometidos a protegerla que nunca. ¿Cuáles son las regiones más ricas en diversidad de aves? Sí, normalmente estos ecosistemas tienen que ver con la existencia de grandes cantidades de cuerpos de agua, así que vamos en la zona de Guayana, el delta de Roinoco, que es importantísimo, la zona de los llanos, la zona de los Andes para ciertas variedades de aves y ahora se está empezando a apreciar lo que es la Sierra de Perijá, donde se han encontrado una gran variedad de aves que antes se veían en la parte más baja y en la parte de los llanos de Venezuela y que recientemente han encontrado ejemplares de ellos en la zona de los altos cerros de Perijá. ¿Y hay aves que son exclusivamente venezolanas? Muchísimas, hay enormes variedades de aves que son nada más venezolanas y por lo tanto eso sería uno de los avales principales que tendríamos nosotros para llamar la atención del público internacional para que vinieran a Venezuela. Otra nota importante que también aprendimos en el festival. ¿Cuáles aves son nativas de Venezuela? Sí, bueno los turpiales, son unas de ellas, para mí es difícil porque no soy especialista especialista, pero sí hay una gran gama de aves típicas, típicas sobre todo en la parte de los llanos. ¿Aquí en el jardín tienen aves también? Sí, aquí en el jardín, este jardín ya tiene unos 60 años donde los seres humanos y las aves han convivido en armonía y así que nosotros... Yo no conocía esto acá. Sí, bueno, la verdad es que hace cuatro años es que está abierta al público y se ha puesto a manifiesto porque antes de eso no estábamos preparados para poder recibir a la gente. Hoy en día sí. Esta era la casa de fin de semana de la señora Kathy Feld. Sí, exactamente. Esto era un santuario para ellos donde ellos venían precisamente a estudiar y observar las aves y un poco a practicar sus hobbies. El hecho de que los jardines existen aquí es gracias a que ella tenía una gran cultura de jardín. ¿Cómo se engrana lo que se hace acá en el jardín ecológico Topo de Puy con la red ecoturística que tenemos en Venezuela? ¿Cómo está esa red? Bienvenido. Muchas gracias, Vladimir. Buenas tardes. Muy interesante tu pregunta. La red de ecoturismo venezolana es una organización que tiene como finalidad articular precisamente todas las iniciativas de ecoturismo en Venezuela. Un poco la función de la red es lograr que se pongan en interacción los que son los prestadores de servicios, los que son los turistas, lo que es el Estado venezolano, los multilaterales en función de impulsar el ecoturismo. Te digo por qué. Venezuela está dentro de los primeros 10 países del mundo con mayor potencia ecoturístico en su actividad. Pero así como estamos entre los 10 primeros, estamos entre los 140 en servicios turísticos y el turismo que no sea ecológico. Por lo cual nosotros pensamos... O sea que estamos mejor en ecoturismo que en turismo. Por lo menos en lo que se llama la disposición de la naturaleza. En Venezuela es excepcional. Cada centímetro de Venezuela es un espectáculo ecoturístico. Eso te lo aseguro. Por lo cual es muy importante desarrollar el ecoturismo. ¿Por qué? Porque el ecoturismo es una fuente de ingresos y de divisas que sería muy importante. Pues ya el petróleo sabemos que tiene sus limitaciones. Pero el ecoturismo es algo que no está sembrado sino se crea. Se crean las habilidades y eso permanece en el tiempo. Que pasa de cultura en cultura. De generación en generación. Y es una riqueza que nosotros necesitamos aprovechar. Te pongo un ejemplo. Cuando hablamos de observación de aves que se hizo aquí un espectacular evento donde vinieron los mejores observadores de aves. Universidades, catedral científicos y nos dimos cuenta de la riqueza que hay. Rancho Grande que tenemos aquí cerca en Maracay de Caracas. Tiene lo que se llama el canal. Por ese canal pasan miles de especies que vienen del norte al sur y todas pasan por ahí. Entonces hay trabajo científico espectacular. Entonces es un centro de observación de aves. Estamos en un centro de observación de la Universidad Central de Venezuela. Entonces se aprovecha. La red ecoturismo promociona algunos proyectos. Por ejemplo, nosotros estamos llevando un proyecto conjuntamente con el apoyo de las Naciones Unidas. Del programa de pequeñas donaciones de las Naciones Unidas. Donde se desarrolló un sendero ecoturístico. ¿Dónde? Cerca de Caracas. En la vertiente norte del Ávila. En la parte de Auricao. Es increíble que apenas a una hora de Caracas uno llega a Auricao, que es una vegetación serofítica seca y en menos de 45 minutos estás en selva nublada a través de un camino. Ahí se hizo un proyecto de un sendero de observación de aves. Así como ese proyecto, la red ecoturismo también tiene un proyecto conjuntamente con las Naciones Unidas para el apoyo del ecoturismo, por ejemplo, en Cabac, que es una zona, en el estado Bolívar, cerca de Canaima, donde es una belleza espectacular. Esa es una de las cosas más hermosas que hay en el mundo. Donde muy pocas personas las conocen. Y para las tribus pemones que están ahí, es fundamental el ecoturismo. ¿Por qué es fundamental el ecoturismo de Ibladimir? Porque tenemos una invasión muy fuerte de minas. Entonces los mineros ya están en el Parque Nacional. Y tenemos el problema de la contaminación también en esa zona, ¿no? Evidentemente porque el minero va mezclado, la minería va mezclado, el mercurio que es contaminación y va mezclado muchísimos vicios que traen las minas. Entonces, ¿qué pasa? Pero había un problema que tú me comentabas antes de comenzar a hacer el programa y es el de los efectos secundarios que ya tiene la contaminación con mercurio en la población incluso femona, ¿no? Claro, porque cuando se procesa el oro, se utiliza mercurio y ese mercurio lo arrojan a las aguas de los ríos. Entonces ya son ríos que se comienza a contaminar. El mercurio tiene un efecto teratogénico que no es más que un efecto donde los gametos de los humanos se transforman, mutan y se generan niños con deformidades, con problemas. Y ya los indígenas en las tribus femones tenemos problemas de eso. Tenemos que ir al corte. ¿Cómo no? Tenemos que hacer una pausa. Al retorno seguiremos conversando con Alejandro Molina y con Ricardo Fuemayor. Nos encontramos acá en el Parque Ecológico Topo de Puy. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!